Es miércoles de la primera semana de cuaresma, hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Francisca Romana, una santa de Roma del siglo XVI, es 9 de marzo del año del Señor 2022, el evangelio está tomado de San Lucas capítulo 11 versículo del 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apeñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pidió una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Ese que es uno más que Jonás, más que Salomón, es Jesús. Jesús que es el profeta, Jesús que es la sabiduría del Señor. Y pone estos dos ejemplos tomados del Antiguo Testamento. Sería interesante que hoy leyera este libro de Jonás. Es un pequeño libro, muy simpático, muy bonito, de ese gran profeta. Ahora, Jonás va a Nínive a predicarle. Jonás, primero de todo, no quiere ir porque odiaba a los ninivitas, eran los enemigos. Los ninivitas no querían a los judíos. Y aquí va este judío a predicarle a los ninivitas conversión. Y la gente de Nínive creyó. Creyó la predicación de ese extranjero. Póngase a pensar qué vería la gente ahí por las calles de Nínive, ese extranjero, gritando que Nínive va a ser destruido. Sin embargo, desde el rey hasta los animales hicieron penitencia y se convirtieron. La gente que escuchó en extranjero, un hombre, un profeta, se convirtió. La gente del tiempo de Cristo escuchó a Cristo y no se convirtió. Nosotros, hoy cristianos del siglo XXI, escuchamos al Señor, pero no nos convertimos. Y la cuarentena es un tiempo de conversión. Si la gente de Nínive se convirtió por la predicación de un profeta, de un extranjero, nosotros no tendríamos que convertirnos por la predicación de Cristo el Señor. Jesús inicia su predicación. El reino de Dios está cerca, conviértanse, cambien de vida. Es creer la palabra del Señor. La cuarentena es ese tiempo. También la reina del sur vino a ver la sabiduría de Salomón. Póngase a pensar. Y aquí hay que más que Salomón, más sabio. Porque Jesús es la palabra eterna del Padre. Es la sabiduría misma. Nos enseña quién es Dios y quién somos los seres humanos. Los evangelios es la sabiduría misma. Leyendo los evangelios, con cuidado uno se da cuenta de esa sabiduría que hay. A veces uno se empecina terco a no escuchar esa sabiduría. Preferimos escuchar otras merolicos, cosas que no son sabias, que parecen sabias, pero son la locura de la humanidad. Escuchemos a Jesús. La reina del Saba, del sur, hizo una gran peregrinación para escuchar la sabiduría de Salomón. Nosotros no tenemos que hacer grandes sabidurías, grandes, perdón, grandes viajes. No tenemos que hacer grandes viajes. Lo que siempre hay que hacer un viaje espiritual. Desde dentro buscar aquel que es la sabiduría, aquel que da la vida. Que Dios te bendiga, te muestre su rostro, de ese tiempo cual es mal. Busca al Señor, conviértete. Busca a Jesús la sabiduría que te enseña, que nos enseña quién es Dios, quién es el ser humano. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Amén.